Hola, ¿qué tal? Soy Juan Laborda, del Departamento de Udefinanzas. Lo que voy a hacer es introducir los elementos básicos del módulo Capital Económico, que es el último del área de mercados financieros y el último también del área de riesgo de crédito. ¿Qué vamos a hacer en este módulo? Vamos a ofrecer una visión global del capital económico de una entidad financiera, cuyo cálculo difiere del capital regulatorio obligatorio que vimos en el módulo anterior referente a los acuerdos de Basilea. Dicho capital económico es uno de los elementos esenciales de cualquier buen proceso de planificación del capital, cuyos pilares básicos abordaremos inicialmente. Lo que vamos a hacer inicialmente es refrescar los principales elementos del cálculo del capital regulatorio, fijados en Basilea I, II y sobre todo el último, que es el que nos importa, en Basilea III, y que ya vimos. A partir de ahí veremos las principales diferencias entre capital regulatorio y capital económico. Posteriormente definiremos rigurosamente el concepto de capital económico y los elementos que lo determinan. En el contexto de una entidad financiera lo que haremos será detallar cómo calcular el capital económico asociado a los distintos riesgos, crédito, mercado, operaciones, balance, concentración, haciendo especial hincapié en el riesgo de crédito donde presentaremos algunos modelos de cálculo de lo que es el credit value at risk, por favor no confundir este C-BAR con el conditional value at risk, que es una derivación para riesgo de mercado del value at risk. Es el credit value at risk, que es una traslación de los modelos de riesgo de mercado al control del riesgo de crédito, pero utilizando el VAR. Y también ciertos modelos que lo que se fundamentan es en el cálculo de una pérdida cuando se produce el default, the loss given default. Finalmente expondremos aplicaciones de capital económico como valoración de operaciones y asignación de capital a través del concepto de RAROC. Simplemente para comentar en la parte de gestión de riesgos y cálculo del capital económico modelos que veremos. Modelos que existen, modelo de credit bar, lo que hemos comentado antes, que son modelos estándar que venden determinadas entidades, el credit matrix, el KMV o el enfoque macroeconómico. Y por último, el modelo de cálculo de la severidad, de la pérdida de un default para riesgo de crédito y contrapartida. Y posteriormente la traslación en el cálculo capital económico de otros riesgos que ya hemos contemplado, como riesgo de mercado, el de balance entre riesgo operacional y el riesgo de concentración.